Ahí va un saludo Mínami goi ni natai ni ni kuna ni na ki wa shi Mínami goi ni na niu yo Kama ni kwa temo Sana hii ni yo wa shi ga shi yu yo Mínami goi ni na niu ni ni kuna ni na ki wa shi Mínami goi ni na niu yo Kwa ni na niu yo kasha hii I ni alo wa shi yu katina Mínami goi ni na niu kwa ni ni kuna shi Na saa ni baku na nabi Mínamii goi ni na niu yo MIMI goi ni na niu yo Mínami goi ni semi Cuando enayuyukasay, subyandisha de cuñakala Koto kuyo ñano, yo ñano y yoshiyu Koto naku yu rapapunishaku Aquí te mando un saludo para mi compa Fausto Pacheco Seferino y me radica Por allá estado de Michoacán Dulyo retoño, retoño Kalo naku yu rapapunishaku Kalo naku yu rapapunishaku Ni damigoy ni nanyuyo Kwa ni nanyuyo kashayi Inyaloba shishu yukachina Kishabi ni nanyabi kwa ni nanyapa nashayu Nasayi wa unanabi Kwa ni nanyabi kashayi Kwa ni nanyabi kwa ni nanyapa nanyu Kwa ni nanyi yukachina Kwa ni nanyu yukachina Kwa ni nanyaku yukachina Kwa ni nanyu yukachina Gracias por ver el video